Por fin nos ha llegado la OVA estrenada el 09 de diciembre en Japón, Lost Girls. Está completamente en español. La puedes mirar en mi Facebook Akashi Lokendo y todas gracias a Anime Yete. Se puede apreciar en buena calidad además de tener un ending maravilloso que es una variación del soundtrack Call Your Name. Esta primera OVA de 3 nos presenta muchas cosas interesantes previas al estreno de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Acompáñame en este video donde analizaremos este material. Y si te quedó alguna duda aquí la resolveremos. Comenzamos. Este mes estará lleno de Shingeki no Kyojin. Y la segunda entrega de este mes es Lost Girls. La OVA de Chicas Perdidas ha sido el desespero de muchos fans durante la última semana preguntando cuándo sale. Pues por fin la tenemos en una traducción al español con buena calidad donde se puede apreciar muy bien de qué va la cosa. Además de tener un plano muy bueno de Hitch Dreyse. Oh sí, nueva waifu de temporada. Esta primera OVA adapta los dos primeros capítulos del manga relacionados a la historia de Annie. Y se titula como Adiós Murayashina y corresponde al tomo 1 de Lost Girls. La OVA se desarrolla con una trama muy sencilla y transcurre durante el episodio 16 y 17 de la primera temporada de Shingeki no Kyojin. Nos ubicamos después de que los reclutas de la generación 104 sobreviven a lo ocurrido en Tross. Y es momento de elegir a qué rama del ejército ingresar. Con lo ocurrido en Tross, la única de los 10 primeros en utilizar su opción de ingreso a la policía militar y vivir en los muros interiores es Annie Leonhardt. Del resto todos se enlistan en la legión de reconocimiento. Bertolt Hoover y Rainer Brown son considerados junto a los demás ingresados a la legión para ir a la expedición 57 afuera de los muros dentro de un mes. Erwin Smith planeó la formación de tal manera que se evite revelar la verdadera posición de Eren. El objetivo de Rainer, Bertolt y Annie era capturar a Eren, quien ya había revelado que tenía un poder titánico para llevárselo más allá del muro Rose. El peso de esta misión sobrecae en Annie Leonhardt, así que Rainer envió una carta a Annie, explicándole la información que recolectó al estar en las filas de la legión. Es ahí cuando Annie tiene que partir y utilizar su titán hembra por segunda vez en los muros. Esta obra tuvo que publicarse después de la segunda temporada debido a que contenía el spoiler de la identidad del titán con los saliblindados. La historia es simple, no revela absolutamente nada de la trama original o puede contener algún spoiler impresionante. Se trata de que Annie tiene que inventar una excusa para su ausencia el día que la legión sale de los muros en su expedición. Así que pide a su compañera de cuarto, Hitch Dreyse, que le cubra diciendo que está enferma. Hitch Dreyse acepta, pero pide a Annie que deberá hacerlo en favor. Ese favor será cubrirle a ella llevando a cabo un caso que la asignaron, así que Annie tiene que aceptar el trato. El caso o la tarea de Hitch Dreyse consistía en encontrar a Carly Strutman, que huyó de casa de su padre, un noble millonario de la muralla china. El señor Strutman reportó que su hija escapó de casa y se encuentra esperando noticias. Annie no tiene de otra que aventurarse a jugar a los soldados una vez más y encontrarla. Y es ahí donde comienza la historia de los Gears. Annie, comenzando la búsqueda de Carly Strutman, tendrá que aventurarse en lugares muy inhóspitos dentro de la muralla china, donde se encuentran toda clase de gente indeseable y a encontrar el paradero actuar de Carly. Así como qué pasó con ella y sus motivaciones. Annie se ve motivada también por el recuerdo de su padre, el señor Leonhardt, al ver la preocupación o cómo es el señor Strutman. Sin lugar a dudas, a pesar de ser una historia sencilla, es bastante importante también que se publique en este momento el OVA, debido a que en la tercera temporada de Shingeki no Kyojen, también estaremos muy involucrados con la policía militar y los personajes que se nos enseñaron en esta OVA. En específico veremos más de Marlo Frondenberg y Hitch Dreyse en julio. Eso aún sin mencionar el papel tan importante y crucial que la policía militar tomara en este nuevo arco a estrenarse el próximo año. Por lo cual, me parece acertado que nos recuerden quiénes son estos personajes y a qué se dedica la policía militar. Ya que quizás algunos ya se olvidaron de Marlo y Hitch, quienes aparecieron únicamente en el episodio 23 de la primera temporada y en el episodio 26 de la segunda temporada. En lo personal, eso me parece lo más destacado, la introducción o que se refresque la presencia de estos personajes en pantalla. Así que repito, llega en buen momento la OVA para presentar todos estos elementos, sumado al tono de la serie en algunos episodios de la tercera temporada. Ya que el arco de la insurrección se maneja en las ciudades de los muros, así como en la interacción entre humanos, civiles y soldados. Es prácticamente lo más importante de esta etapa de la serie. Y nos centraremos en esta faceta interesante, donde conoceremos más acerca de la estructura y jerarquía que existen los muros. Además de tener una revelación muy interesante acerca del poder de Eren Jaeger visto al final de la segunda temporada. La coordenada. ¿Qué es? ¿Por qué se encuentran los muros? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué nadie la había utilizado? Por lo cual, es una temporada que no tiene desperdicio, pero sí tiene un tono muy diferente a las temporadas predecesoras. En general, es una historia interesante, y se adecua mucho a la siguiente temporada de Shingeki no Kyojin para julio. En general, la animación es buena para un episodio o material de 20 minutos que está centrado meramente en el diálogo. Además de tener mucha coherencia con el material original, tanto el spin-off como la obra original, siendo prácticamente lo mismo que el manga del spin-off. Lo cual también presenta una buena noticia para la tercera temporada, que consta de 20 capítulos de manga muy parecidos a este, siendo de los arcos más largos y en los cuales se exploran más a los personajes y situaciones, pero que repito, no tienen como eje central las batallas ni la acción. Esto quiere decir que WIDA Studio y Production IG quieren hacer una adaptación fiel al material original y no acelerar las cosas para tener acción o para acortar el anime a 12 episodios únicamente, sino que se van a tomar su tiempo en adaptar y contar todo lo que se tenga que contar en este arco, lo cual se agradece y mucho. Nuevamente comentar el excelente agargado al final, que es el ending alternativo que a más de uno le hizo sentir algo. Y más aún con lo ocurrido en el manga reciente de la trama. Sin duda, Shingeki no Kyojin es de las mejores historias que se han contado en la historia del anime. Así que yo te dejo que disfrutes la ova de Lost Girls que se encuentra en mi Facebook Kakashi Loquendo gracias a los amigos de Anime Yete. También puedes visitar su página y mirarlo ahí. Como sea, se agradece muchísimo. Yo fui Kakashi y nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias.